Música Música Yo soy completado y para tratos, solo una palabra, tengo Y para tratos, solo una palabra, tengo Eso es lo que yo quiero Y a bailar esa plena de llevarse a ver el viejo Y a bailar esa plena de llevarse a ver el viejo Y a bailar esa plena de llevarse a ver el viejo Y a bailar esa plena de llevarse a ver el viejo Y a bailar esa plena de llevarse a ver el viejo Y a bailar esa plena de llevarse a ver el viejo Y a bailar esa plena de llevarse a ver el viejo Y a bailar esa plena de llevarse a ver el viejo Y a bailar esa plena de llevarse a ver el viejo Y a bailar esa plena de llevarse a ver el viejo Borrachito he pasado mi vida, que dio mi piso infeliz Quiero morirme en la zona toda, sería la gloria más feliz Quiero morirme en la zona toda, sería la gloria más feliz